Amor Amor, ¿necesita que se lo tire un modelo 8? ¡Nerdura! ¡Nerdura! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal gaydato.com Chiquillos, el día de hoy me vine a Nueva Cero Discoteque porque se lanza la quinta versión de Reina de la Noche All-Star que quisieron estar, que van a estar participando solamente las que han ganado el Reina de la Noche Son siete participantes que arriba de este escenario, cuando hay que demostrar quién es la Reina de Reinas Vamos a ver cómo es, porque cambiaron incluso la forma de votación le vamos a preguntar a la gente qué le parece la participante Este Reina de la Noche 5 All-Star Así que vamos a ver qué sucede esta noche en Loki Amdor Hola, hola, buenas noches ¿Cómo están? Bien Bueno, partimos la quinta temporada del Reina de la Noche En esta temporada queríamos darle un toque distinto Invitamos a casi todas las concursantes de las cuatro temporadas anteriores de ellas sólo aceptaron a las que ustedes van a ver en el escenario así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a quienes van a ser parte del Reina de la Noche La primera de ellas es Amor ¡Vamos! 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 El Reina de la Noche Seguimos a tomar La Ch paid La Ch paid Ella también obtuvo el empató En una temporada Así que fuerte el aplauso para Cristal Daya Ella fue la ganadora De la última temporada de nosotros Dominus Draco Vamos a contar la historia De una rosa Ella fue parte del reina queridísima por donde se ganó el cariño a la gente Fuerte el aplauso para Alexandra Williams Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Pum, 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 pum Piensa en eso Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo free line Mientras que te entrepas Pum, pum, pum Y como suena y suena Y como suena y suena Una señorita que en realidad cautivó en los backstage. Fuerte el aplauso para Ali Dallis. Fuerte el aplauso para Felora Drag. Fuerte el aplauso para Ali Dallis. La única persona que nos faltó y que asumió, porque a ella se les llamó durante más de un mes, y la única persona que va a ocupar el camerín por un lumbago que tuvo, pero vuelve, y el próximo viernes es Crisley Lavancini. Así que ella va a estar el próximo viernes con nosotros, que va a estar con licencia y por supuesto va a tomar el comodín correspondiente de la semana. Dos de las participantes que la producción había llamado durante un mes, dijeron que sí, y hoy día, después del mediodía por intermedio de WhatsApp, dijeron que no podían participar. Así que ellas son Ciela Betancourt y Dani Galichi, que nos van a estar en la competencia. Pero como siempre, el Reynas de la Noche tiene sorpresa, quisimos invitar a tres participantes, que ellas obviamente esta noche nos van a mostrar el show, que se llamaron a última hora y le agradecemos de que estén en la competencia. La primera de ellas fue participante en Reynas de la Noche 1 y actual ganadora de talentos divinos. Se nos une una por la gente Nayib Reina. Ustedes allá Nayib como serie invitada a última hora tienen que estar allá. ¿Quién también fue parte del Reina 1? Se nos une una gorda que también cautivó los facs de él Ignacia Osma Y ella obtuvo el cuarto lugar El Reina 4 Y cuando se presenta A los vice nunca gana Fuerte el aplauso para la señorita Maya Estrae Ustedes dos tendrán que hacer el combate esta noche Y el aplauso a quien elijan Será la primera rescatada Y por supuesto la primera inmune De esta semana Comienza el primer combate En Reinas de la Noche La Noche que bueno competir así de esa manera que ni una se escucha ni una ante la otra todos tal vez no, si este reality va a prometer mirá, si en algún momento a alguna de estas le falta una pata es buena, es ver que estas van a ser capaces de pulgarse hasta el pelo por ganar este reality yo chica, obviamente, gracias por la participación porque nos hicieron fantásticas ya siguió, como pueden ver el espectáculo fue de lujo como se esperaba en este reality ya que son las reinas de la noche así que bueno, como podemos ver habían 6 participantes arriba del escenario una se escuchó por un problema de salud por ende no vino y además la producción mostró a 3 invitadas así que esto promete porque realmente el show estuvo espectacular ahora voy a ver la opinión de la gente que vino a ver este reality ya, estoy con Bárbara Liris Bárbara, ¿cómo estáis? bien, feliz, viva, contenta, gracias a Jehová y a nuestro Señor Jesucristo oye, ¿quién no debería haber estado en este reality? ¿quién no debería haber estado aquí? ni la Oxman ni la Nayib Reina ellas entraron de galletas así que se verían cagando de este reality ok, ¿y quién gana? obvio, tengo que apoyar a mi compañera Amor Love the Cardi porque si no la puta me nomina el domingo cuéntame todo lo que ha pasado en los camarines oye, ha pasado tantas cosas desde patadas, combos, palabrazos estrategias whatsapp que nadie está pero está entretenido entretenido así que no se olviden chicos apoyarme todos los domingos Fausto Discotec porque Fea, Tiesi, Porfiá Botanil, Zen y Sergio en la Encha ese es mi eslogan ahí, ahí sí, ahí ya, ya me encuentro con los macos ¿cómo están? bien, súper bien acá Reina de la Noche All Star acá estamos presentes ya, según tú ¿quién no debería estar hoy día acá en este reality? las que no deberían estar fueron las que no estuvieron que dijeron que venían y a último no dijeron que no para ellas qué bueno que no vinieron y tú ¿quién no debería estar en este reality? las que subieran arriba del escenario arriba del escenario no, en verdad puta, es que no no es por no querer mojarme el fotito pero en verdad por ejemplo allá si vivimos hoy día en show ¿quién no? ay ¿quién no debiera estar acá? puede ser ay ya vino la Yanindica no 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 mentira eso es una broma no sé ¿quién no debiera estar de todas? puede ser la Chumi puede ser porque fue muy reciente la ganadora de y puede ser que había que dejar descansarla un poco pero en realidad son todas tan talentosas de arte mucho arte bueno pues son las reinas de las reinas por eso sí se gusta mucho talento ¿y quién faltó acá hoy día? ¿quién faltó? yo creo ay ¿quién faltó? no se me cuadró todo no se me loco verde no a ver ¿quién faltó? ¿quién faltó? ¿quién faltó? la Kendra porque ella estuvo a punto de ser convocada no por ser reina de la noche pero ella tiene mucho talento y creo que a este escenario le hace falta un personaje como Kendra Campbell sinceramente ok ¿y tú? ¿quién faltó en este reality? ¿quién faltó en este reality? es que yo soy re malo para los nombres pero dame uno no por uno no pero ¿sabés qué? le eché mierda a las que no llegaron pero sí creo que faltó una de las que nos dime ¿la Ciara? la Ciara porque me gustaba su talento eso que es rumbera que es como del ambiente del acero sí que la hasta que no haya venido me hubiera gustado haberla visto acá ok oye chiquillo pasenlo bien que esténes domenados gracias por siempre dar pantallas que yo apoyo todo el movimiento gay porque yo no soy gay oye voten por nosotros estamos nominados los premios gay datos datos así que voten por nosotros personas que populares y también como local de regiones en las regiones sí voten por Macosuchi no por Danos y le falta un poquito a Danos solo por Macos todavía no es famoso los Macos somos los Danos todavía no ya me encuentro con prohibida pero de civil ¿cómo estáis? bien y tú bien oye ¿quién no debería de este reality según tú? ¿quién no deberían haber estado las que no vinieron por la Sierra Betancourt y la que tuvieron la red en el escenario es que son todas buenas la verdad pero creo que por el show de hoy día lo que vi la Alexandra Williams no coordinaba no coordinaba nada los bailarines pero creo que ella por lo que vi hoy día nada más pero son buenos talentos todas así que hay que ir viéndolas ¿y quién debería haber estado en este reality? ¿quién debería haber estado? bueno las que no vinieron la Ciara la Dani Galici la Antígora que lamentablemente por el trabajo que ella tiene fuera de Santiago no va a estar y la Antígora debería haber estado porque yo creo que ella con la Morloff son una fuerte exponente y que obviamente van a llegar a la final ya me encuentro con uno de los creadores de Fernando Uruguay ¿cómo está el clavito? bien ya pasando los nervios un poquito oye ¿qué te pareció los shows? estuvo genial según yo me sorprendieron alguna que no tenía idea por ejemplo creo que ha mejorado bastante la Alida Liz ¿lo dio todo arriba del escenario? sí la Alida Liz para que todo el mundo sepa los que no la conocen ella sacó el tercer lugar del Reinas 1 así que por eso a lo mejor la gente no la conoce mucho y después se desapareció del ambiente pero ahora volvió y volvió parece que bastante renovada y en sí los shows de hoy día estuvieron bastante buenos oye ¿qué sorpresas se vienen para esta temporada? porque ya vimos que hicieron un cambio porque la que tenía más votos que debo hacer la... mira la sorpresa la sorpresa es un cambio total en el formato ideado obviamente por el director Oscar que es que ahora hacen show toda la semana las 5 más votadas las 5 las 5 más votadas hacen show toda la semana de esas 5 más votadas vamos a obtener la inmune de cada mes perfecto ¿no es semanal? no no es semanal ¿o estoy equivocado? ¿estoy bien? ¿sí? ¿sí? ya estoy preguntando ¿cómo se llama? por ejemplo hoy día salió Amordacardi la próxima semana ya Amordacardi no hace show perfecto y hacen show otras 5 más votadas porque queremos darle la preferencia al público si el público vino a votar por una es justo que la vean en el escenario y las galletas que trajeron porque tienen 3 encontramos hoy día que hay un asfalto por salud y subieron 3 personas que ustedes las invitaron ¿cómo es? las invitamos porque nosotros teníamos armado un plan pero resulta que el día de hoy y lo voy a decir yo las entiendo pero me parece una falta de respeto el que me avisaran el día de hoy que no van a participar que no van a participar que fue la Ciara Betancourt y la Dani Galici le entiendo todos sus excusas etcétera 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 pero me vi en un momento de que de que dije chuta si estamos con 9 concursantes solamente el que se baje en 2 el mismo día del estreno así que hicimos un llamado general e invitamos a que vengan a participar Nayir Reina Ignacia Oxman y como se llama Maya Strike y quien sabe la próxima semana podemos tener más sorpresa con más invitados o sea esto promete y va a quedar la cagada si pues la idea es que dijimos la cagada la idea es que bueno ya lo viste en el escenario que lo dieron todos la gente se volvió loco loca no sé como será pero lo pasaron súper bien y se azotaron no respetaron como dijiste tú el escenario y va a haber backstage y toda la papalina todo lo mismo hay papalina hay backstage hay resumen de show hay todos somos reina como siempre y los cuatro videos que subimos a la semana así que estén atentos vamos a tratar hoy día tuvimos un pequeño problema en la transmisión en vivo queríamos transmitir en vivo a través de nuestro canal de youtube y algo pasaba con la conexión no sé que miércoles y no se pudo pero la próxima semana ya vamos a estar transmitiendo siempre todos los shows en vivo perfecto oye se agradece que le vaya éxitos totales que le vaya muy bien claro ya estamos terminando ya como pueden ver el reina de la noche 5 el reina de la noche con el reina de la noche pero recargadísimo si te gusta el video suscríbete marca la campanita para que cada vez que yo suba video te notifique y lo puedas ver en la comodidad de tu casa esto fue bloqueando en gaydatos.com mi nombre es Javier González nos vemos en el próximo bloqueando chau